Amiguitos, lo sepáis todos, que la cosa se ha desmadrado, se ha desmadrado la cosa, yo no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado, porque yo ahora he visto, he visto ahí en los canalitos esos de YouTube que salen un montón de acequias, salen un montón de acequias, ya me voy a volver majareta perdido, amiguitos, lo sepáis todos, aquí tengo un garlocho, esto es un garlocho valenciana auténtico de Castellón, esto es un garlocho bueno, un garlocho de Castellón, lo sepáis todos, amiguitos, esto sí, como muchos dicen que no tengo ni palomos, que hago vidrios de estos, pero no tengo palomos ni tengo nada, yo os enseño este garlocho, amiguitos, es que hay un lío muy grande, hay un lío muy grande, lo sepáis todos, que ya eso, ya se ha ido de madre, ya se ha ido de madre, porque ya salen rebujitos por todos lados, salen acequias por todos lados, pero es que ya no pone acequias, en uno pone rebujitos, palomero, en otro, en otro canalito de esos pone rebujitos de humor, palomero, y luego he visto yo otro que pone rebujitos verdades palomeras, tres, tres rebujitos, yo he visto tres rebujitos, amiguitos, lo sepáis todos, esta mañana me he despertado y de pronto, llego el teléfono de los, de ese que tengo de los chinos, y veo tres rebujitos, amiguitos, lo sepáis todos, que voy a salir majareta perdido con tantos rebujitos que hay ya, y en uno pone que es un canal de YouTube, que es que no es una acequia, y yo no, es que ya no lo entiendo, amiguitos, lo sepáis todos, pero es que no se acaba la cosa, amiguitos, lo sepáis todos, no se acaba la cosa, esto es un valenciano, para que diga que no existen los palomos valencianos, pues aquí tiene un palomo valenciano, valenciano de Castellón, y nació en Castellón, lo sepáis todos, esto es un valenciano, aquí ya lo pueden ver todos ustedes, amiguitos, es que luego hay otro, otro canalito de ese de YouTube, que sale otro tío con barba, arregladito, ahí vestido el tío, ahí, y lleva un sombrero parecido al mío, yo que no me entero de nada, amiguitos, ¿sabéis qué? que ahora mismo, como hasta las 5 están abiertos todavía los bares, me voy al bar y me voy a hinchar de cerveza, dos litros cerveza, a ver si se me pasa, porque yo esto del YouTube este, es que no lo entiendo, no lo entiendo, porque ahora ya salen rebujitos por todos lados, salen acequias y canales rebujitos por todos lados, amiguitos, lo sepáis todos, que esto es un valenciano de puta madre, es un palomo valenciano de Castellón, lo sepáis todos. Bueno amigos, nos vemos en los próximos vídeos, que yo me voy a echarme una cervecita, que ya está bien. Hasta luego amigos.